A ver, a ver, a ver... ¡Oh! ¡Dos ítems gratis, chicos! ¡Se me acaban de agregar dos ítems! Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Rubux. Mmm, yeah. Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta hashtag reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox. Yo solamente me iré a los comentarios y les donaré 1000 de Rubux. ¿Qué tal, guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Android y el día de hoy les traigo un evento bastante raro que acaba de salir. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Android y el día de hoy les traigo un evento bastante raro en el cual, pues, haciendo una serie de pasos vas a obtener ítems gratuitos. La verdad es que acaba de salir. No es nada que estaba planeado esto. Es un evento súper raro. Incluso se me hace, pues, muy extraño porque salió de la nada y, pues, aquí se los vengo trayendo para que todos canjeen estos grandes ítems que están regalando gracias a este evento y, pues, les voy a enseñar cómo lo pueden canjear. Rec, chicos, que todos los que estén viendo este video y, bueno, chicos, para canjear recuerden, chicos, dejar su like ahorita mismo, suscríbanse, activen las notificaciones, pónganlas en todas. Hay veces que tienen que ponerla, darle varias veces para que se activen. El caso, chicos, es de que hagan estos pasos para no perderse todas las novedades. Ya saben que estamos pendientes de que cada vez que sacan eventos, ítems gratis, promo codes, todas las novedades, actualizaciones aquí en este canal para que no se las pierdan. Suscríbanse y decirles, chicos, que para canjear este ítem, estos ítems que Roblox acaba de lanzar, pues, tienen que hacer los pasos que les voy a decir a continuación. Síganlos tal y como les digo y, pues, vamos a canjear estos ítems. Primero, pues, lo que tienen que hacer. Primero, lo que tienen que hacer. Ando hasta nervioso. Ya quiero canjear estos ítems al igual que todos ustedes. Váyanse en la descripción de este video. Se los voy a dejar un link el cual va a decir ítems aquí. Se los voy a dejar en la descripción y en los comentarios. Denle click todos a ese link y los va a mandar a esta parte aquí en Gaming Tech. Ya saben que esta es una revista súper popular y es patrocinadora incluso también del canal. Lo que me encanta de esta revista es que cada vez que salen cosas nuevas nos está notificando, nos está avisando, nos está mandando todas las actualizaciones y novedades. El caso, chicos, es de que gracias a ellos pues descubrimos este nuevo evento. Como les digo, denle click ahí en la descripción y en los comentarios que no se les olvide los manda a esta parte y aquí lo único que deben de hacer es bajar, bajar, bajar y, pues, obviamente, les recomiendo que lean el artículo. Está bastante bueno, pero si ustedes bajan se encontrarán con esto, chicos. Esto que dice A Mysterious Place. Ustedes le dan click, gente. Y nos va a mandar este juego súper misterioso. La verdad es de que está súper raro y en la información de este juego pues está misteriosa, el nombre está misterioso y, pues, es como un evento misterioso de Roblox. Incluso, pues, solamente lo que tienen que hacer ya que le den click pues es meterse al juego. Es un evento oficial de Roblox. Ya saben que solamente Roblox son los que regalan ítems. O sea, en colaboración, por ejemplo, los artistas con Roblox. En casos de que no sé de qué sea este evento misterioso, pero acaba de salir y ahorita mismo pues van a poder ustedes conseguir estos nuevos ítems. Yo es la primera vez que entro pero pues vamos a obtener estos nuevos ítems. Pero bueno, chicos, al entrar, como pueden ver, dice Has ganado el premio de Some Mysterious Wise. Ok. Me acaban de dar un premio. Y, bueno, vamos a ver. Creo que ya lo obtuve. A ver, vamos a meternos acá a Avatar. ¡Oh! Miren, chicos, me acaban de dar un libro. Mira, Misterious Book. ¡Oh! Madre, chicos. Y también una camisa. ¡Uhú! Pero bueno, chicos, como les digo, solamente tienen que entrar al juego. Es todo lo que tienen que hacer y pues es un juego misterioso, miren. O sea, no hay nada que hacer. Solamente tienes que meterte y te dan dos ítems gratis. Entonces, chicos, ¿qué esperan? Vayan todos al link que tienen en la descripción. Métanse al juego. Recuerden también, chicos, que abajo de este pues van a tener eventos, tienen más cosas. Y si bajan, todos, chicos, se encontrarán con un botón en el cual dice Promo Codes Activos aquí. Denle clic todos, chicos. Y aquí los voy a mandar a la lista de los Promo Codes de Roblox en noviembre 2020 donde si bajan, chicos, se encontrarán con todos los Promo Codes que están ahorita disponibles. Y también, si siguen bajando, obviamente, se encontrarán con dos ítems que están regalando por el evento de Roblox Battle. Así que corran a canjearlo, chicos. Canjeen todos estos ítems. Ya saben que solamente y también vayan a hacer el evento porque están por tiempo limitado. Si ustedes tardan mucho en entrar, posiblemente dentro de, no sé, días, horas, no sé, dejen de funcionar. Así que es mejor canjeenlos ya. Link en la descripción. Y pues nada, chicos, yo me despido súper emocionado con dos ítems gratis nuevos. Y nada, chicos, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!